de regreso vamos a abarcar otra problemática social y es que los tentáculos de la violencia siguen expandiéndose como una plaga que afecta principalmente al género femenino. Vea usted la información que nos han trasladado las autoridades, en este caso los cuerpos bomberiles municipales, porque se trata de esta vez del hallazgo de una mujer quien aparentemente fue asesinada. Ella fue abandonada en un lugar y usted se preguntará dónde se ha registrado esto. Bueno, según los datos oficiales ocurrió en Villalobos 1, zona 12 de Villa Nueva. Ahí usted puede observar el trabajo que han realizado los cuerpos de socorro, quienes encontraron a esta mujer en dentro de una vivienda. Y es así entonces como ya se inician las investigaciones porque en este caso los cuerpos de socorro siguen a la espera de las autoridades del Ministerio Público para que puedan dar un enfoque más claro de esta investigación que hasta el momento pues ha extendido una serie de dudas, de incógnitas, aunque algunos familiares ya tienen sus primeras sospechas, pero es información que definitivamente está por confirmarse. Entonces es ahí como observamos cómo la violencia en contra de la mujer sigue insaciable. Esto se registró específicamente en la séptima avenida y 22-96 calle de Villalobos 1 en la zona 12 de Villanueva. Lamentable situación que definitivamente deja y siembra el luto en otra familia guatemalteca. Luto en otra familia guatemalteca.